Los continuos casos de inseguridad reportados en Quito como asaltos en restaurantes y en otros negocios mantienen preocupados a los representantes de distintos sectores. La delincuencia frena la recuperación económica de múltiples formas. Por ejemplo, las pérdidas que deja un robo, el temor que generan los clientes y ahora también a través de las denominadas vacunas. Hay mucha preocupación por el tema de las estafas y extorsiones que no necesariamente terminan en una acción, pero que sí dan determinado nivel de riesgo. Es que este tema en verdad nos tiene muy preocupados. Nosotros ya tenemos en nuestro sector unos cuantos compañeros que ya han sido amenazados, han sido llamados por estos señores. Por esta razón, la tarde de este jueves, representantes de estos sectores se reunieron con autoridades de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y de otras entidades de seguridad para analizar las acciones e implementar contra la delincuencia. Nosotros hemos determinado ejes estratégicos. Han estado trabajando de manera aislada. Ahora estamos buscando que todo se coordine para tener un mejor resultado. Para combatir la inseguridad, esta semana 100 uniformados se sumaron al cuerpo policial del Distrito Metropolitano de Quito, aunque según el general Herrera, la capital todavía está lejos de alcanzar el parámetro internacional recomendado de cuatro policías por cada mil habitantes. La tasa que tiene actualmente en servidores policiales es de 1.6, es decir, lo ideal sería cuatro. Nosotros quisiéramos tener policías en todos los sectores, pero lastimosamente nosotros ante esa carencia lo que hacemos es pedir a la comunidad que se una. Con estas acciones se busca reforzar la seguridad tomando en cuenta la proximidad de las festividades de finales de año. La presencia policial aumentará en zonas comerciales para evitar lo que ocurrió minutos antes del inicio de la reunión. Sacapintas asaltaron a una mujer que retiró dinero de una entidad bancaria en el norte de Quito. Vengo justamente de este evento que se realizó en la avenida Amazonas y Villalengua. Estaba haciendo un retiro de 700 dólares en el cajero. Fue observada, estas personas ya le marcaron como objetivo y al momento que hubo el forcejeo activaron con esta arma no letal y recibió un impacto a la altura del estómago. La mujer sufrió heridas superficiales, pero fue trasladada a una casa de salud para una valoración médica. Este viernes la única cadete procesada en el femicidio de la abogada María Belén Bernal rindió por tercera ocasión la versión de los hechos ocurridos del pasado 11 de septiembre en la escuela de la policía. Jocelyn Nese en esta nueva versión cambió sus declaraciones y manifestó que después de que Germán Cáceres le dejara en el dormitorio continuo, se quedó dormida y no escuchó absolutamente nada. Esto indignó a la madre de la abogada María Belén Bernal y también a los grupos feministas que estuvieron presentes este viernes acá en los exteriores de la Fiscalía General del Estado. Ella dijo que quería colaborar, pues no colaboró, ahora se declaró la bella durmiente, durmió después de que Cáceres le puso en habitación contigua. Mientras tanto los abogados de Jocelyn Nese manifestaron que las primeras versiones de la cadete fue por presiones de dos oficiales de la escuela superior de la policía y que eso consta en el expediente que se encuentra aquí en la Fiscalía General del Estado. En esa medida Jocelyn Sánchez ha indicado que sus primeras versiones fueron objeto de presión, dando además los nombres de dos oficiales de la policía que así habrían actuado influyendo en ella en su primera versión, indicando que ella tenía que atribuirse el hecho de que había escuchado o visto algo relativo a ese tema. Hoy en la tarde y mientras tanto se llevará a cabo otra audiencia en la Corte Provincial de Pichincha donde se analizará el cambio de medida que solicitaron los abogados de la cadete Jocelyn Nese para que se defienda en libertad. Efectivamente este es el último día de comparecencias dentro de este proceso de juicio político que impulsa la Comisión de Fiscalización en contra de los siete consejeros de participación ciudadana y control social. En horas de la mañana presentó sus pruebas de descargo el consejero Francisco Bravo. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Disculpe que le interrumpa al consejero, señor presidente, solamente hice una pregunta que me diga qué parámetros estaban vigentes, nada más, solamente dígame de qué año, de qué reglamento. Los parámetros. Con algunos roces entre la asambleísta proponente del juicio político y el compareciente a este proceso fue como se desarrolló en horas de la mañana la presentación de pruebas de descargo del consejero de participación ciudadana y control social Francisco Bravo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El tono entre ambas partes subió cada vez que el funcionario se limitaba a leer documentación y eludía las preguntas realizadas por la legisladora Mireia Pazmiño. No me ha contestado qué parámetros estaban vigentes, pero supongo, por lógica, del año 2021. Al igual que para los otros consejeros, en contra de Bravo existen tres causales. Una de ellas cuestiona la designación del superintendente de ordenamiento territorial, César Córdoba, por un supuesto conflicto de intereses con el entonces presidente del consejo, Cristian Cruz, pues habría elaborado como consultor de la empresa ACME, una compañía que presidía Cruz. En el caso de haberse dado la relación personal laboral o de amistad, o cualquiera dentro de índole, sería el señor Cristian Cruz que debió de haberse excusado. Yo no tengo vela en ese entierro. ¿Cómo ustedes no encontraron y nosotros sí? El segundo hecho imputado tiene que ver con las reformas que se realizaron al reglamento para la elección del Contralor General del Estado, un proceso en el que, según Bravo, aún no se elige la Comisión Ciudadana de Selección. Y es el día de hoy. Hay una convocatoria. Se pueda llevar adelante la sesión para posesionar a los diez miembros para que se posesionen el día de hoy. Al igual que los consejeros de participación que ya presentaron sus pruebas de descargo, Bravo solicitó que se archive el juicio político. Y bien, se espera que en horas de la tarde el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, sea el que presente sus pruebas de descargo. Esta será la última comparecencia. Posteriormente, la Comisión elaborará un informe que pasará al Pleno del Legislativo. Está acusado de haber recibido 18 millones de dólares en sobornos para facilitar contratos a las compañías PetroChina, Junipec y PetroTailandia. Tres meses que la Comisión de Fiscalización entregó este informe al Departamento de Justicia de Estados Unidos y ya tenemos respuestas. Pero de la Fiscalía sigue el silencio. Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de PetroEcuador, es procesado en los Estados Unidos donde colabora con la justicia de ese país. Con esto, se puede confirmar las irregularidades en el manejo de los contratos de preventas petroleras. Fue el responsable del comercio internacional de los hidrocarburos del Ecuador y además él manejaba las importaciones de los productos refinados hacia nuestro país. Arias es acusado en los Estados Unidos por el delito de conspiración para el lavado de activos. Empresas a las que el país entregó 1.300 millones barriles de petróleo desde el 2010. Con la detención de Arias, se confirma lo que la Comisión de Fiscalización trabajó y aprobó en el mes de marzo de este año y que fue entregado a la Fiscalía. La justicia norteamericana no se podría, no se debería quedar atrás en esto. Ahora, dice Villavicencio, pedirá que se vincule a este proceso a Nilsen Arias, Jorge Glass, Rafael Correa, entre otros. Desde UNES dicen no hay pruebas. Ya no es de sorprenderse la muletilla de este gobierno y de muchas personas, incluso ahora en la Asamblea, es que la culpa ha sido de correr, tendrán que demostrarlo. Los asambleístas de UNES dentro de Fiscalización votaron en contra de este informe que ahora es clave en esta trama de corrupción. Así es, el legislador Fernando Villavicencio dijo que este informe que se ha realizado en la Comisión de Fiscalización de cierta manera revela lo que ya se conoce en estos momentos tras la detención de Nilsen Arias, quien trabajaba en Petro, Ecuador y estaría vinculado a la entrega de estos contratos de preventa de petróleo, especialmente a PetroChina. Aquí en el país, este caso lleva cinco años en la Fiscalía General del Estado siendo investigado. Y bien, según el informe que se aprobó en la Comisión de Fiscalización con el voto dirimente de Fernando Villavicencio, el prejuicio para el Estado sobre este caso en particular es de 4.700 millones de dólares. Aunque gastan más dinero, cada vez compran menos, dicen Ángeles y su hija. Nosotros somos jubilados y no alcanza, no más llevamos lo necesario. Mientras los consumidores continúan apretándose el cinturón, la economía dio señales de un pequeño crecimiento en el último trimestre, con un aumento en el Producto Interno Bruto en el país del 2.6% anual, un 0.6% más que en la primera mitad del año. Un gran reporte económico, las cosas se ven bien, dijo el presidente Biden, y muchos expertos están de acuerdo. Es como si le hubieran subido el salario a la economía de Estados Unidos. Así lo indica el reporte trimestral del Departamento de Comercio. Sin embargo, hay señales de un desaceleramiento económico, como el descenso en el gasto de los consumidores de un 0.4%. Las cosas que han subido un poquito más de precio, hoy trato de comprar un poquito menos, para que me rinda un poco el dinero. Y a pesar del alza en las tasas de interés, aumentó el uso en las tarjetas de crédito. Como la inflación es alta, pues entonces, para mantener el mismo nivel de consumo, tienen que utilizar más crédito. El aumento histórico de la tasa de interés hipotecaria por encima del 7%, que no se veía desde el año 2000, está causando un enfriamiento en el mercado inmobiliario. De hecho, la compra-venta de bienes y raíces se ha contraído en más del 7%, y aunque las casas han bajado de precio... Se está moviendo cosas un poco lentas, porque la gente ahora está mirando cuánto le va a costar la hipoteca. Está mirando una estrategia que si debo comprar ahora o espero seis meses. A pesar de esto, la tasa de inflación no da tregua, y los expertos esperan otro aumento en las tasas de interés antes de que termine el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!